Bien, muy bien. Buenas tardes. Es un tema también la inseguridad en la ciudad. Nos vamos a meter lleno en la basura primero porque es el tema... En lo que quieran, en lo que quieran. La inseguridad es un tema lo que pasó incluso en un restaurante el fin de semana, medio del festejo del día del... Ahí está ajustando las clavijas. Con, además, más efectivos policiales que han sido egresados en la ciudad. Siempre, el miércoles de la semana pasada egresaron 851 efectivos nuevos de la policía. Para fin de año vamos a tener unos mil más. Estamos cambiando protocolos y procedimientos para tener más presencia todavía en calle. No solo por la acumulación de estos efectivos. Lo vamos a agarrar a este, estoy seguro. Como hemos agarrado a otros. Cada vez que se han cometido delitos en la ciudad, a veces uno no puede evitarlos, pero hemos agarrado a todos. Nos pasó con el peluquero, que lo agarramos profugado y protegido por una... Después de varios meses. Después de un mes y medio. Eso, correcto. Un mes y medio. Exacto. Diez semanas, de hecho, para... No, ocho semanas, si mal no recuerdo. Lo hicimos con quienes robaron a Bogani, a Mercedes Nintzi. Todos esos los atrapamos. Ahora, también necesitamos un compromiso fuerte de la justicia, porque nos pasó, y lo publiqué la semana pasada, un delincuente menor, 26 veces lo habíamos agarrado. No, no hay sistemas de seguridad en el mundo que soporte detener diez veces a la misma persona. No, no existe. No hay manera. No alcanzan los policías. No da el tiempo para detenerlos. Entonces, tenemos que discutir con mucha profundidad y seriedad el tema de reiterancia versus reincidencia. Esta lógica de que siempre es, siga participando hasta que matan a alguien, no aguanta más. ¿Qué es el proyecto de reiterancia que usted pregunto? En la Ciudad de Buenos Aires se aprobó, lo que pasa es que alcanza solo los delitos que son de orden de la ciudad. O sea, los contravencionales. No, bueno, daños a la propiedad, agresiones, violencia de género. Algunos de los delitos, inclusive penales, que son estos, pero, por ejemplo, robo y hurto, no. O sea, alguien va, roba en un lugar y no le aplica el concepto de reiterancia. No, porque todavía es un delito que no fue trasladado a la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional no se ha aprobado la reiterancia. ¿Y ese traspaso usted lo está pidiendo? Sí, claro, fuertemente. Y así como llegó un acuerdo por el tema coparticipación el viernes con Luis Caputo, ¿imagina algún acuerdo en materia de justicia? Sí, sí. Nosotros queremos la transferencia de robo, hurto y algunos delitos más. Tenemos narcomenudeo, ese nos ayuda un montón a detener, ya lo tenemos transferido, con lo cual ahí aplica reiterancia. Lo cual es ridículo, digo, porque nos puede pasar esto, que nos convenga procesar a alguien porque dañó tu propiedad y no porque te ha robado, porque eso nos permite aplicar reiterancia. Son esas cosas ridículas en este medio camino. Entonces es importante hacer eso. Y lo otro, estamos pidiendo transferencias de la justicia laboral. Porque si hay algo que necesitamos es reformar seriamente los mecanismos laborales. Y la Ciudad de Buenos Aires tiene formas de contratación que son muy particulares. Por ejemplo, en gastronomía. Alguien que trabaja en el microcentro como mozo o bachero durante la semana, el fin de semana en el microcentro no tiene laburo. Y le conviene irse a laburar a un restaurante Palermo. Y esa dualidad y esa flexibilidad de empleo, y no la tengo. Y se ponen de acuerdo el laburante, se ponen de acuerdo el empresario, y no lo puedo validar. Eso es ridículo. Entonces, con la transferencia del fuero laboral y una Secretaría de Trabajo que trabaje activamente en acuerdos particulares, más allá de que se siga discutiendo... Discutiendo una reforma más amplia. Claro, y los acuerdos... Los convenios colectivos de trabajo, si quiere, correcto. Si hay dos personas adultas que se quieren poner de acuerdo en una forma de contratar, y yo lo valido de la Secretaría de Trabajo, eso sería una revolución de empleo para la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo empleo formal, que es lo que falta. Porque al final, el bachero va a terminar laburando informalmente. Lo cual, naturalmente, es malo. Todo es malo. Quiero poner el tuit suyo, de esta tarde, que generó definitivamente la confirmación de algo que se suponía que iba a ocurrir, o algunos decían o dejaban traslucir que había cierto malestar, que la ciudad quería reacomodar ese contrato. Ahora usted tomó una decisión, y quiero compartir el tuit porque esa decisión es inapelable, y quiero alguna profundización, porque usted dice, no voy a validar el preacuerdo, la preadjudicación, para que el sistema de acarreo en la Ciudad de Buenos Aires sea llevado adelante por empresas privadas. Y lo voy a hacer desde el Estado y con un costo de menos de la mitad de lo que se establecía, que teníamos que pagar la ciudad, para que eso sea efectivamente llevado a la práctica. Este es el tuit. ¿Dónde está la génesis de este problema? La génesis de este problema, primero, es que el contrato de acarreo siempre fue complejo en la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes lo han tratado mil veces, 21 años sin que hubiera licitación. Sí, con renovaciones automáticas. Sí, y con las empresas que judicializaban y extendían los plazos y se las rebuscaban para que no hubiera competencia, etc. En junio, julio del año pasado empieza un proceso de licitación, ganan unas empresas a un valor, para mí, altísimo. Yo, de hecho, manifesté. ¿Qué es un valor altísimo? ¿Cuánto? A ver, les voy a dar un ejemplo. Hoy el acarreo vale 24 mil pesos o 25 mil pesos. Si yo tuviera que cobrar el acarreo al valor que se licitó, te tengo que cobrar 181 mil 250 pesos. 7 veces más. Pero eso no es todo, es más grave que eso todavía. La licitación dice estas cosas. Ah, es la única licitación, además de la de basura, por 10 años. Todas las demás licitaciones son siempre por 4. Le dan 10. Le dan 8 millones de dólares de adelanto a las empresas para que se equipen. O sea, les pagamos antes de que empiecen 8 millones de dólares. Les garantizamos acarreos, aunque no los hagan, 24 mil por mes. O sea, supongamos que los porteños de golpe se educan en el marco de 10 años, uno puede esperar que así sea, y baja la cantidad de autos mal estacionados, igual les pago. O sea, que solo 10 mil acarreos, pero pago por 24 mil. Siempre. O sea, es un negocio donde te doy la plata, te garantizo el mercado, y la rentabilidad es más del doble que lo que me cuesta a mí hacerlo hoy. Yo no me lo quiero quedar siempre estatizado. Lo que digo es, así no lo voy a adjudicar. Lo venimos observando, analizando. O sea, que entonces usted lo pasa a la ciudad, lo hace desde el Estado en principio. Lo sigo teniendo en la ciudad, hoy está en la ciudad, lo mantengo en la ciudad. Lo mantiene en la ciudad, pero no descarta volver a licitar y hacer una licitación distinta. Por supuesto, transparente, en el medio, le garantizamos el trabajo a los que están hoy y lo seguimos prestando nosotros. Ahora, habían tres empresas ganadas, ¿no? Sí, eran tres zonas, eran varias empresas porque eran Utes, sí. ¿Algunas de ellas salieron a decir, nosotros no tenemos nada que ver con Moyano, etcétera? Yo no... Si tienen o no tienen que ver, para mí es secundario. El que hizo una ensalada rara hoy discursivamente fue Pablo Moyano. Bueno, yo espero que el tema de basura, que aparentemente tiene que ver con otras discusiones, hoy se vaya normalizando. Aparentemente vamos camino a eso. Ok, ahora vamos a ver el tema basura en particular. Pero se decía que usted tenía la idea de que la represalia había sido no juntar la basura porque usted estaba dando de baja estos contratos que supuestamente las empresas, algunas ganadoras, tenían relación con Moyano. ¿Es cierto o no? No lo sé. No lo sé. Es llamativo que justo se armó lío este fin de semana después de que le comunicamos al gremio que no íbamos a ir. Porque nosotros le hicimos la comunicación el viernes de la semana pasada al gremio y a las empresas. O sea, el gremio camioneros, vale la pena decir. Camioneros. El que junta la basura también es el que hace la carrera. Porque son choferes. Claro, porque son choferes. Exactamente. Son choferes. Exactamente. Usted comunica eso el viernes. Exactamente. Y el sábado empieza una retención de tareas. Y ya el viernes a la noche empieza un trabajo de reglamento. Sí, la reunión fue el jueves o el viernes. Que genera estas imágenes que tenemos acá en pantalla. Que genera estas imágenes, sí. Que han sido un denominador común en la ciudad de Buenos Aires en distintos barrios. Sí. No en todos, pero en algunos barrios. Un 20% de los circuitos tienen esta situación. O sea, 80% de la ciudad de los circuitos se está juntando. Fueron razonablemente levantadas. Fue razonablemente levantada la basura. En 20% tenés esta situación. ¿No teme que empresas que han sido preadjudicadas litiguen contra la ciudad? No hay ninguna razón para hacerlo porque solo está preadjudicada. Preadjudicada. Hay preadjudicación. Nosotros no incumplimos un contrato. En el marco de tiempo que podemos seguir analizando esa preadjudicación decidimos no otorgarla. Además, una preadjudicación que ocurre el 7 de diciembre. Yo asumí el 7 de diciembre. Sí, recuerdo. Con algunas firmas hechas el 11 por funcionarios que ya no eran funcionarios. No importa. Es parte de una investigación interna que estamos haciendo. No, pero es relevante porque usted está diciendo ahí algo adicional. Sí. No se me escapa. No, no, obviamente. ¿Te cree que hubo una mano negra? No, no sé si mano negra. Alguien creyó que por ahí faltaba firmar algo y lo firmó. Para mí está mal hecho. Y por eso frenó el contrato. ¿Pero lo firmó después de que había dejado de ser funcionario? Sí. ¿Pero firmó después de que había dejado el cargo? Sí. ¿Sin tener la potestad para hacerlo? Sí. A un acto administrativo que ocurrió antes, el 6 o el 7 de diciembre, pero que termina firmándose físicamente también el 11. Me dedico a esto hace muchos años, usted sabe. Sí. Lo que está diciendo es que el gobierno que lo antecedió de su mismo signo político, de su mismo sello, de su misma fuerza, hizo algo impropio con funcionarios que actuaron mal. Yo creo que sí, pero eso lo definirá una investigación interna. Eso termina en la justicia. Vamos a ver, porque uno puede... Si hay dolo, delito... Bueno, si hay delito es otra cosa. Si está aclarado administrativamente que hubo una firma digital antes y después solo se perfeccionó en papel un acto administrativo. Puede haber pasado. Claro, puede haber pasado. Igual, si se firmó digitalmente el 6 o el 7 cuando se estaban yendo y yo asumo el 7, digamos que por lo menos fue descortés para conmigo. Y usted habló con las autoridades anteriores, usted habló con Horacio Rodríguez. Lo llamé hoy, no nos cruzamos, no logramos hablar de esto, pero mi preocupación respecto a este contrato se la planteé y me dijo, mirá, vos tenés la libertad de analizar y revisar todo lo que creas necesario. Otros decían, ¿usted se dio cuenta ahora 7 meses después? No, no, nosotros venimos revisando este contrato de entrada, como un montón de contratos que hay dando vueltas. ¿Qué otros más se va a revisar? No, nosotros estamos avanzando muy fuerte en relicitar todo lo que es espacio público, espacios verdes, con criterios nuevos y distintos. ¿Costa Salguero va a ser algo distinto? Costa Salguero va a ser algo distinto. Ahí había una decisión de vender los terrenos donde está el centro de convenciones para vivienda. Yo creo que eso es un error. Nosotros vamos a mantener un centro de convenciones ahí. O sea, está dando un título, va a mantener un centro de convenciones, no van a hacerse viviendas como había prometido. Exactamente. Para mí es un error llevar vivienda ahí porque a la ciudad le viene muy bien tener un centro de convenciones que le genera turismo que tiene que ver con convenciones. Si no, nos quedamos solamente con la rural como único oferente. Esta ciudad necesita más oferta. Vamos a licitarlo, ¿no? La primera ciudad en convenciones y congresos de la Argentina es Rosario, la segunda en Mar del Plata, después recién aparece la ciudad de Buenos Aires. Sí, estamos perdiendo oportunidad de manera notable. ¿Con el Luna Park o no es su competencia? No es mi competencia. Hasta tanto no me traigan el proyecto de lo que quieren hacer ahí, o sea... Se hablaba de un Movistar Arenas 2, por caso, una cosa por el estilo. Bueno, por eso creo... Hay sin interés en la ciudad. Cuando vengan, si quieren alterar lo que físicamente está ahí, tienen que hacer una presentación, tiene que haber un tratamiento, a ver si desde el punto de vista del Código Urbanístico cabe lo que quieren poner ahí. Dice que la basura, que es la noticia que traspasó a todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires hoy, la basura que está en la calle, tendería a normalizarse en las próximas horas o días. Hubo reuniones hoy a la tarde, se aclararon algunos puntos y el compromiso del gremio es empezar a normalizar el servicio hoy a la noche. Yo confío en eso. ¿Usted habló con Pablo Moyano? No, habló el jefe de gabinete. ¿No habla con él? No, no necesité hablar hoy con él. ¿Néstor Grindetti? Sí, sí. Pese a que lo separa mucho en Independiente. Bueno, está bien, pero creo que los dos son dos personas. No, no, estoy de acuerdo. Sí, sí, los separa un montón en Independiente. Usted mandó a hablar, miren qué dos se juntaron. No, bueno, está bien, pero creo que los dos son responsables. Pablo tiene su responsabilidad en el gremio, Néstor tiene su responsabilidad como jefe de gabinete, y hoy hubo una reunión y me parece que tengo, por lo que surge de esa reunión, hoy debería empezar a normalizarse discusiones que el gremio estaba teniendo con las empresas. Y obviamente nosotros por esto multamos a las empresas, ¿eh? No es gratis hacer esto en la ciudad. ¿Lo va a multar? Por supuesto. No me quiero escapar de un tema que atravesó también la jornada de hoy, que es el derrumbe en Kramer en 1600, que termina con una víctima fatal en una obra que estaba habilitada o no. No, ilegal. Una reforma que estaban haciendo sin permiso. ¿Es una reforma? ¿No era una construcción, un edificio, algo más? Aparentemente estaban haciendo una reforma, no lo sé, porque no hay presentado un papel. La imagen es bastante elocuente. Tremendo. ¿Usted cree que ahí hay que ajustar las clavijas? Porque da la impresión, no es la primera vez que ocurre, tristemente ha habido varios derrumbes. Pero son dos planos distintos. Correcto. Obviamente uno es un accidente. Pero otra cosa, acá hay un hecho de delito, de empezar a hacer una obra sin presentar un papel. Acá hay una responsabilidad de quien haya contratado esto. O sea que van a ir a fondo con el peso de la ley. Por supuesto, como siempre. Como lo hicimos en otros derrumbes, respecto de la responsabilidad del profesional firmante. Porque si hay un profesional, la ciudad habilita una obra en función de ciertos planos. Esos planos después tienen que cumplirse en la obra. Esa responsabilidad, por eso hay colegios de profesionales, es responsabilidad del ingeniero, del maestro mayor de obra o arquitecto que firme los planos. En particular, usted siempre aquí en campaña vino y dijo, yo quiero modificar el código de planeamiento urbano, etc. Sí, lo estamos presentando ya esta semana en comisión. Este es un adelanto. Si no es esta semana, es la semana que viene. Un nuevo código urbano que en líneas generales tiende a limitar la altura en zonas residenciales. Vuelve a lo que era el código anterior, donde se permitía altura en general en corredores y avenidas. El concepto del último código urbano que transformó a toda la ciudad en construible, proyecto que a mí no me gusta porque me parece que altera el perfil de varios barrios residenciales y además vuelca una cantidad de metros cuadrados al mercado de manera desordenada y después tiene que romper la vereda 20 veces para pasar con caños para distintas obras. Hay que volver a una lógica de en ciertas avenidas, corredores, donde hay transporte público, donde hay servicio público, donde hay zócalo comercial, ahí concentrar la oferta en altura. Y ese modelo es el que funciona bien y después tratar de llevar la promoción de construcción hacia el sur de la ciudad. Porque el norte y el oeste de la ciudad están consolidados. Yo no necesito promover de voto, lo que necesito es llevar ciudad a Lugano, a Soldati, a parte de Parque Patricio, Barracas. Integrar la ciudad común. Claro, el rol del Estado es fomentar y ayudar el desarrollo donde hay postergación, donde ya está consolidado. Mire que lo tuve un ratito largo, hablamos de la ciudad, no hablé de política. ¿Le puedo preguntar a Mariel? Encantado, ¿cómo no? Mariel, todo tuyo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, directo, cortito, me gustaría saber si a usted le gustaría que Mauricio Macri sea candidato a senador. No, no tengo ni idea. De verdad. Hoy hablar de una especulación electoral con el nivel de dolor y angustia que hay en la gente me parece una falta de respeto. No la pregunta, la pregunta es pertinente. Bueno, pero todas las fuerzas están armando... Bueno, error de todas las fuerzas. ¿Qué quiere que le diga yo? Para mí, como jefe de gobierno, hoy con todo lo que está pasando, empezar a rebolear nombres me parece una falta de respeto. Que otros lo hagan, a mí no me pone en la necesidad de hacer lo mismo. Y de nuevo, no me enojo con la pregunta. La pregunta es pertinente, entiendo que es parte del análisis político. Yo creo que además un año vista en la Argentina es un montón. ¿Qué sé yo qué puede pasar? Bueno, pero se está hablando de las PASO, por ejemplo, ¿no? Digo que van a hacer PASO. Eso es otra cosa. ¿Usted quiere derogar las PASO? ¿Le gustaría o no? Yo creo que amerita un análisis respecto de si la PASO debe o no ser obligatoria. O sea que podría ser optiva. Claro, una potestad de un par... ¿De las jurisdicciones? No, o de las fuerzas políticas y después que vaya y vote quien quiera. Pero no necesariamente obligarte a vos a participar en una interna que no te interesa. ¿Boleta única sí hay consenso para que eso salga? ¿Entiende usted? Yo creo que sí, boleta única en la Ciudad de Buenos Aires. Además, tenemos avanzado ya e instrumentable boleta única y o boleta electrónica. Así que yo creo en esos mecanismos. Los impulsé cuando era intendente, creo en eso. Creo que tenemos que facilitar los mecanismos de elección y darle transparencia. Eso da legitimidad. ¿De 1 a 10 la gestión de Javier Milei hasta acá? No, no me gusta poner números. Creo que han hecho un gran trabajo en números macro porque recibieron una economía devastada y necesitamos que eso empiece a generar un poquito de bienestar en la sociedad. Pero es lo mismo que necesitan ellos. Yo creo que no... A ver, me parece que el presidente y el ministro de Economía han puesto mucha energía en algo que lo han administrado razonablemente bien. Ahora, la Argentina plantea un desafío. Tal vez en un país donde los sistemas productivos están de pie, el simple hecho de arreglar la macro ordena la micro. Uno baja las tasas, baja un poco la inflación, aumenta la producción y se genera más bienestar. La Argentina es un enfermo que requiere que lo llevemos un poco, que lo ayudemos a empezar a caminar antes de correr. Y me parece que ahí hay un rol de ayudar, sobre todo este tejido social de estas 10, 12, 14 millones de personas que viven en las grandes urbes, donde el litio, vaca muerta... Te queda lejos. Es lejano. Entonces, si uno no dirige hacia ahí algo de la economía, es difícil que esa sociedad esté mejor. Y le tenemos que cuidar a ese tejido social. Me dicen que se tiene que ir hace como 10 minutos. Es probable. Perdón. Lo retuve más de la cuenta. Gracias por la gentileza para con nosotros. Gracias. Para la próxima. Muy gentil. Mariel, ahora sí, todo tuyo. A propósito de Victoria Villarroa.